para restar este tipo de operaciones tenemos que multiplicar en diagonal recuerda que debajo de cualquier número siempre hay un 1 así que sería 2 por 1 2 baja el menos ahora acá 1 por 3 3 y ahora los de abajo 1 por 2 2 arriba acá invisible hay un más y cuando así son signos diferentes los números se restan la resta de 3 y 2 es 1 y se coloca signo del mayor o sea del 3 que su signo siempre para este lado el menos abajo queda solamente 2 si se pudiese simplificar se simplifica pero en este caso no porque 1 y 2 no se dividen entre un mismo número fin